muy buenas chicos y estoy aquí un día más para traeros esta vez un vídeo de que addons voy a usar en the world we think y por qué un pequeño consejo de por qué deberíais usarlos al igual que yo vamos con ello el primer addon que voy a usar sí o sí lo tengo clarísimo es el handy notes con la versión nueva que ya está disponible por cierto handy notes the world we think prácticamente es un es una guía dentro del juego en tema de mapas en tema de dónde poner las cosas ha avanzado ese addon desde que salió no sé si fue en pandaria o en dranor ha avanzado una barbaridad es una locura lo que ha llegado a avanzar te marca en el mapa todo le das clic te salen botoncitos azules lo cual es ideal y aparte te salen los rares del mapa los tesos te sale todo ha llegado un momento en que ya te sale todo así que es un addon indispensable ya no sólo de cara de world we think sino de cara a cualquier tipo de expansión en el cual vayáis para atrás porque hay un handy notes para esa expansión 100% vamos lo recomiendo muchísimo el handy notes the world we think apuntar en la lista porque éste es de los mejores otro addon que recomiendo pero sobre todo a principio de expansión más que nada porque hay veces que vamos leveando y no nos vamos dando cuenta de lo que tenemos por al lado y es el rare scanner más que nada para ese momento en el cual estás volando por el mapa estás entregando una misión y de golpe te mete un zambombazo en el casco esa mítica alerta de tambores sonando al lado y te sale el icono del bicho del mapa yo creo que ese es el addon idóneo para estar leveando tranquilamente de golpe puntes a un raro al lado lo marcas vas a por él lo matas te llevas un loteo extra que nunca está mal y vamos no no lo veo para nada malo yo lo voy a usar porque ya os digo 8 por el tema del leveo después a un futuro lo me lo quitaré pero para levear va súper bien porque eso vas desconectado haciendo tus quests y de golpe pues os tiene un rare más lo matas y finiquitado un addon bastante bueno la verdad otro lado aunque no es que os recomiende es que os obligo os obligo a poneros porque es increíble este addon lo que como empezó mejor dicho que era como nada te vas poniendo habilidades tal traquea esto traquea lo otro ahora mismo el wick aura se ha convertido en una herramienta totalmente indispensable de cara a jugadores de míticos de cara a jugadores de míticas plus de cara a directamente a hacer contenido del mundo tenemos las listas que saca la gente de qué tienes que hacer que hacer es lo que es al principio expansión que también ha salido ahora pero empezaron por wick auras tenemos también la típica wick aura que te traquea cuando empieza un evento del mundo no hay un montón de cosas que wick aura puede hacer por nosotros directamente copiando un código y metiéndolo dentro del juego hace barbaridades lo cual está genial os recomiendo muchísimo este addon es la leche ha cambiado a mejor de cara desde que yo lo conozco hasta día de hoy se ha lo mejor me quitaría unas cuantas cosas wick aura pero seguiría llevándolo por ya dicho por todo lo que trae es de lo mejorcito que hay ahora mismo y si no lo ponéis no sé qué estáis haciendo la verdad para el siguiente addon os voy a dar dos opciones big wicks o dbm bien configurados son los dos iguales lo estuve trasteando los dos tengo el big wick configurado tengo el dbm media configurado porque no llega a configurar a configurar del todo pero vi que eran exactamente iguales puedes poner los mismos sonidos puedes poner las mismas alertas puedes ponerle todo pues que ponerle que sean prácticamente igual uno al otro y tú le dices a tu gm a tu regla no yo estoy usando el dbm quiere que usa el big wick se lo enseñan diciendo no mira y se lo crees porque son iguales prácticamente usar el que creáis a día de hoy son muy importantes te ayudan mucho de cara a raid te ayudan mucho de cara míticas plus saliendo las alertas de los bichos en plan de para tirarte un defensivo para estar más atento a tirarte un defensivo porque viene algo en 321 o directamente porque justo un bicho se va a hacer inmune en cinco segundos y para no desperdiciar tú por ejemplo en mi caso el cd del tigre o las copias o cualquier tema pues ahorrarte una desgracia entre comillas con la cara de tonto que se te queda cuando ves que se vuelve el bicho inmune y tú justo has tirado un cd que se te caiga la cara tonto para evitar esos casos son muy buenos y aparte porque te dicen todo de cara a raid está muy bien os lo recomiendo dbm big wicks el que queráis poner uno o dos porque al final os salvan de muchas meteduras de pata en raid digámoslo así meteduras de pata en raid vamos con el siguiente otro lado que os recomiendo y este sí que para the world within va a estar bastante bien por el tema de que va a haber muchas misiones secundarias entonces el by the way pues btw quest para que lo busquéis es muy bueno es muy sencillo te lo instalas no hay que configurar nada directamente te salen y conocen el mapa que te dice no has hecho esta misión o tienes aquí una misión que no sabías típico de que escribimos un ticket y el gm le preguntamos al gm oye que no encuentro esta misión dónde está pues en vez de hacer eso te pones el lado y te dice dónde está cada misión te dice dónde está cada cosa está súper bien es muy sencillo no te hace nada malo al juego está muy bien de verdad yo desde que lo descubrí lo llevo porque siempre sale una típica misión por ahí escondía que es tu hostia pues yo creo que la he hecho pues no no lo has hecho así que vas la haces y ahora lo he dicho como en the world within va de tantas secundarias va a estar bastante bien el que más o menos sepa dónde está para ir directo al grano y saber ese lore de esas pues el cual va a ser bastante bueno un addon el cual llevo toda la vida con él prácticamente desde que me dedico a jugar un poco más serio te comillas es el el bui porque permite modificar toda la interfaz me enseña a mí vale a las cosas como me gusta verlas tiene la barra de vida me gustan más la barra de salud de los enemigos me gusta más aunque añadir algo después pero sí que tiene un montón de cosas y aparte ahora de otro lado que va pegadito al el bui el cual facilita un montón de cosas de este mismo y aparte que lo dicho el el bui facilita mucho la vida te pone la idea de los juegos de los objetos te muestra mejor un montón de cosas dentro del juego pero bueno esto es más una skin una una interfaz propiedad del juego usarla no uséis hay opciones pero ya os digo yo lo recomiendo que lo uséis porque te deja un juego bastante bonito a gustos colores yo es un adon que recomiendo porque acaba siendo un adon bastante bueno y este adon que también voy a recomendar ahora es el el bui win tools este adon lo descubrí hace relativamente poco y es una joya es una maravilla es todos los adon que pueda haber en el mundo bueno todos los datos tampoco pero varios adon cogidos del juego los acogió win tools lo que hacen es el propio adiós lo han juntado todos en uno y tenemos adon que nos enseña los eventos del mapa tenemos el win tool que nos enseña el evento del mapa tenemos para buscar grupos de mitigas plus o de raid más configurados tenemos para quitar sonidos de varias cosas tenemos para quitar sonidos por ejemplo de montura de joyería de cualquier tontería de esas tenemos para que auto venda cosas que eso también lo tiene el propio el bui pero bueno un poquito más de de auto de dejar de que el adon a un par de cosas que son muy sencillas como auto reparar auto vender esas cosas son muy sencillas que le des a un comerciante directamente pop repares y ya está que que milisegundos te lleva a mover el ratón no hay menos pues te aseguras de que reparas y ya está pues el adon ya os digo tiene mil millones de cosas temas de inspeccionar te lo mejora mucho no sé yo yo es un adon que descubierto y no me lo quito ya nunca ya no sólo por eso sino por el tema de los eventos de mundo que ves que para el evento de cocina faltan 10 minutos o está en progreso eso es lo súper bueno para el tema del problema de group filter o finder que son pues ya lo tiene incorporado el propio adon está súper bien está genial y poco a poco lo van mejorando todavía más así que un adon que os recomiendo 100% el el bui win tours y si no pues seguro que hay otro adon por aquí también mecaniza un par de cosas de ese palo sencillas o silencia como me parece que es el leatrix o algo así si no recuerdo mal está bastante bien la verdad pero bueno yo recomiendo el el bui win tours si utilizáis el el bui otro adon que a día de hoy si no sabes el bui os lo recomiendo muchísimo es el plater vale el plater si es verdad que a lo mejor es un poco tedioso de 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 configurar porque tienen mil millones de cosas mil millones de configuraciones un montón de poner a los bichos de colores poner por ejemplo si un bicho de una mítica plus es un caster ponerlo de color verde para saber que le tienes que hacer focus a ese porque va a hacer un caster cual le tienes que cortar ponerlo rojo ponerlo azul ponerlo violeta ponerlo del color que queráis más luego aparte que las las barras de salud de blizzard para mí a día de hoy todavía tienen que mejorar de un cacho y el plater es un sustituto súper bueno si no gusta el plater ponemos cualquier otro adonde que cambien la barra de salud porque ya os digo creo que el tema de blizzard tiene que darle ese todecillo yo os aconsejo el plater bien configurado es la hostia y si no pues hay configuraciones miles por internet las cuales podéis copiar pegar y ya lo tenéis configurado os lo aconsejo muchísimo la verdad otro lado este en este caso para farmear el farmhut este no consiste en que tú le das al clic del minimapa al icono del minimapa se demuestra en pantalla el minimapa en el centro y dices hostia se me han hecho los iconos grandes se me sale una flechita por detrás de del minimapa voy a farmear te pones a farmear ver los iconos de las plantitas más grandes de las minas más grandes incluso de pesca o de lo que tú quieras ya que lo puedes personalizar un poco y está bastante bien os lo recomiendo mucho si vais a farmear si tenéis personajes farmer yo creo que no debería faltar en vuestra lista así que para juta amigos para juta entrando ya un poco en el terreno de las míticas os recomiendo el meeting tangente tools ya no sólo para hacer rutas ya no sólo para recibir las rutas de los tanques de los cuales vayáis a con míticas plus sino para saber también qué hacen los bichos de las propias míticas que hacen los mods puesto que podéis entrar en la mítica ver todos los bichos que hay calcular el porcentaje y luego si le dais clic derecho a los propios bichos veis las facultades que hacen veis todo lo que hacen que es un casteo que puedes analizar tú de que sea un casteo totalmente diga hostia si esto lo castea un bicho estoy muerto o esto lo lanza estoy en estoy donet estoy más en el suelo que que de pie así que muy bueno meeting tangentes tus años un lado que tiene años desde que se crearon las míticas plus os lo recomiendo mucho no es muy sencillo es muy simple y para todo lo que ayuda la verdad es que yo lo dejaría en uno de los elementales de the world within por eso mismo otro lado que os recomiendo si vais a míticas plus es el ovni cd el cual permite trackear todo tipo de cds y todo tipo de habilidades prácticamente de vuestros compañeros para saber pues si tienes stun si bien defensivos si bien los cds de daño y no ir pues eso si eres un tanque no ir a lo bruto en plan de buah me voy a pillar un mega pool porque creo que mis dps tienen los cds o me voy a pillar un mega pool porque creo que el healer tiene los cds pues antes de pillarte un mega pool si tienes este addon mira si el healer tiene los cds o si los dps tienen los cds y dices hostia le faltan 10 segundos para tener los cds porque en lo que vuelve me voy a pillar un bichito de mierda para hacer tiempo y subir ese porcentaje de las míticas plus y bueno también indispensable saber los cortes que es algo fundamental saber que cuántos han usado el corte o cuánto lo tienen pendiente en ese aspecto del ond y cd lo cual viene genial y para mí es principal en el momento que vais a hacer míticas plus un addon súper importante para raid por todo lo que conlleva es el método raid tool ya sea por las notas ya sea por ayudarte a organizar un boss ya sea por todo lo que tiene tanto el inspeccionar a la raid de todos en el mismo addon para ver si todos tenemos un mismo wick auras no se tiene una barbaridad de cosas lo cual lo hace muy muy bueno de cara a raid y es indispensable si vais a reidear os lo recomiendo cien por cien y si no ya vendrá vuestros raid líderes ponte el método raid tool porque he pasado la nota y no lo has visto nota raid pet lo que sea pero no lo ha visto así que cien por cien recomendación de mía y la verdad que va genial este addon con el tema de la raid otro addon que no iba a recomendar pero al final sí que lo voy a hacer es el autionator y ya no sólo por el tema de llevar mejor o peor la subasta sino por saber el precio de todas las cosas la cual vayan loteando por ejemplo vais a salir a levear pues antes de salir a levear a base a subasta la escaneas que son 20 segundos 30 segundos ni menos en plan vas a subasta te vas al baño vuelves y ya está escaneado y te vas por ahí a matar bichos te vas por ella a lo mejor te suelta un deshuellas algo y te dice hostia pues este esta piel vale nunca en subasta ahora nos hacemos de oro cosas de ese estilo vienen bastante bien al principio expansión a lo mejor tenerlo activado toda la expansión no pero al principio para saber el tema de precios de todo lo que vaya cayendo viene genial para ir rápido a subasta e intentar venderlo porque al principio ya sabéis está todo muy subido de precio y voy a decir mucho el autionator el cual no dejéis pasar oportunidades con objetos que estén muy caros y dejarlos prácticamente igual vale dejarlos un cobre más barato y así le sacáis el 100% del partido a ese a ese dinerillo que os puede llevar extra un addon el cual pues a lo mejor algunos estáis de acuerdo otros no os recomiendo el details y no por picaros en dps con otra persona no por ver tuberitos sino por tema de lo que es ver los datos dentro del juego para mí es algo bastante importante verde que han muerto ver cuántos cortes has hecho en una misma mazmorra o en la raid en tema de a lo mejor han muerto de algo dices coño muerto por una pegatina así esa pegatina pues a lo mejor el healer te puede curar en ese momento por lo que sea healer o no haberte comida pegatina directamente cualquier tipo de cosa el detail lo analiza es un log en vivo dentro del juego lo cual está genial si sabes usarlo es un addon de 10 si sólo quieres mirar numeritos ni te lo pongas prácticamente el details tiene muchísimas cosas puedes ver de todo si ha usado la poción se ha usado la poción de daño se ha usado algún corte algún defensivo puedes ver prácticamente de todo y bien usado es la leche mal usado o bueno lo vemos día a día en tema de míticas plus de yo te ganan daño sí pero cero utilidad compañero así que el detail os lo recomiendo y estudiarlo un poquito porque es muy muy bueno y el último addon que os voy a recomendar es el bagonator bagganator vale es el addon que te gestiona la mochila el cual está genial también os puedo recomendar otro por si nos gusta que es el better bag ya que el bagno últimamente no va de todo muy bien así que bueno porque os recomiendo yo el bagonator y no el better bag o el bagno prácticamente por hacen todo lo mismo en plan de todo se va a saber lo mismo pero el better bag tú te vas al banco te vas a la pestaña de la warbank y puedes poner que estén todas en una directamente y ves todo no tienes que ir cambiando de pestaña y eso para mí está genial lo más seguro que lo acaben aplicando a todos los demás addon de este estilo pero si no pues bueno se depende de cual os guste poneros uno otro yo recomiendo el bagonator más hace poco subimos un artículo hablando de este mismo addon el cual yo digo este es muy sencillo está muy bien y bueno no hace daño a la vista lo cual mejora bastante con el tema de intent pues temas de pues que se lo pone todo muy organizadito está genial este addon es el último que os recomiendo ya que a lo mejor cuando vamos avanzando en expansión va apareciendo alguno que otro pues ya estaría mi lista más o menos de addon que voy a utilizar en sí o sí de cara de world within yo creo son addon bastante que conocéis si no conocéis todos conocéis la gran mayoría son addon muy buenos son addon que a día de hoy creo que no podemos entre comillas vivir sin ellos por la facilidad que nos otorga dentro del juego por tal de no tener que ir a un sitio a otro a una a buscarlo a youtube algunas cosas porque directamente te lo dice el addon dentro del juego se hace el handy note de cualquier cosa lo ves ahí dices coño está aquí o hostias vamos para allá está muy bien tema de avisos del red escáner aviso del handy note los wick auras lo veo indispensable están todos todos los addon que he dicho están bastante analizadillos lo comentado con varias personas me han dicho que creen que esta lista es de las mejor citas si creéis que me falta algún addon que vosotros usáis siempre y y tal pues dejamos la caja de comentarios y lo añadiremos a esta lista y ya estaría creo que ha quedado todo muy clarito nos vemos en el siguiente vídeo dejarme en los comentarios si os ha gustado o no os ha gustado también dejar un like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor chao chao hasta luego adiós